La etapa nacional, segunda fecha de esta primera fase... ...con la número 27, Rommel Valera, con la número 6, Johan Chelin. El debut en casa del cuadro del Deportivo de Luz en la etapa nacional, ante Mariano Santos y Tingo María por la segunda fecha de la etapa nacional, y esperemos que pueda conseguir un triunfo y, digamos, recuperarse de la derrota en el debut en Guamachuco. El debut en casa del cuadro del Deportivo de Luz en la etapa nacional, ante Mariano Santos y Tingo María por la segunda fecha de la etapa nacional, y esperemos que pueda conseguir un triunfo y, digamos, recuperarse de la derrota en el debut en Guamachuco. Sí, las primeras incidencias de este partido y la... ...jugó rápidamente con José Paredes, este habilita para Junior Gómez, se busca su espacio, retrocede a Maga Junior Gómez, hace la diagonal por el centro para Murillo, le pegó... ...tiene la posición del balón, digamos que ataca constantemente, pero vemos también que defiende con tranquilidad el cuadro de Tingo María. Se viene el conjunto de Comenio, la baja de cabeza, Murillo, hace la magia, fuera para atrás, para allá a Portugal, que se haya remate de Rasante... ...en todo caso también es una oportunidad para que ellos puedan llegar de esa forma a abrir el marcador, ¿no? Cuando venía el servicio de con... ...Germi Názar, y el tiro libre favorable para el conjunto cambeño, juega rápidamente con Diago Portugal, avanza Diago, ya pasó Juan Cañizales, incruste en el corazón grande... ...Germi Názar, y el tiro libre favorable para el conjunto cambeño, juega rápidamente con Diago Portugal, avanza Diago, ya pasó Juan Cañizales, incruste en el corazón grande... ...y apareció ante la marca de Jefren Río... ...ya levantó la pelota a media altura Diago Portugal, se equivoca la defensa... ...ya levantó la pelota a media altura Diago Portugal, se equivoca la defensa... ...y otra vez Lucho Vázquez, es en la segunda... ...los desaciertos ahorita en la extrema defensa del cuadro de Mariano Santos, podría venir... ...Gol... ...se lo canto a mi tierra, se lo canto a mi linda Cama, es el primero para el conjunto cambeño, apareció Junior Gómez para poner el primero para el conjunto cambeño, a izquierdo Giovanni Ribarre, nuevamente se asocia con Diago Portugal, Diago que cubre su balón, juega libre de marca para Giovanni Ribarre, levanta buen centro Giovanni para Junior Gómez... ...a izquierdo Giovanni Ribarre, nuevamente se asocia con Diago Portugal, Diago que cubre su balón, juega libre de marca para Giovanni Ribarre, levanta buen centro Giovanni para Junior Gómez... Y otra vez la mano de Mitchell Ruiz Que toca y toca el conjunto cambeño Está adelante en el marcador por un tanto a cero La baja de pecho Gómez Este es Diago Gómez Gerson Rodríguez Avanza Juan Cañizales Está volitado González le pega Levanta esa pelota Busca quitar ese balón Y la pelota ahora para Gerson Rodríguez Juan Cañizales en más soledad Va a pasar Juan Ya está en el aire grande Juan saca el centro Traslada el conjunto cambeño Huestes Paredes intenta asociarse con Gerson Ya pasó Juan Cañizales Va a venir el centro Cañizales para Junior Traslada el conjunto cambeño Huestes Paredes intenta asociarse con Gerson Ya pasó Juan Cañizales Va a venir el centro Cañizales para Junior Frente a la pelota Lucho mal partida Le pegó Lucho Va Lucho Lucho rasante Un tiro libre al cuadro de la visita Pero demuestra Cuidado Ataque el cuadro de luz Se viene Walter Murillo Walter Murillo Cuando lo va a molestar Así es atención Diago Portugal Frente a la pelota Le pegó Ya pasó Juan Cañizales con la pelota Procedor derecho Junior Gómez que intenta jugar Retaco para Juan Ha pasó Juan Un buen centro Juan Muy exigido para Diago De cabeza para Junior Gómez Viene Diago No ha pasado peligro ¡Gol! Apareció Diago Portugal Así te quiero ver Diago Buscando el gol Dando la ley del pueblo de Casma Gol de Diago Portugal Rodríguez Gerson Rodríguez con la pelota Traslada Gerson Rodríguez Cambio de frente para Giovanni Ribarren Giovanni ahora que controla Que domina la pelota Gerson Rodríguez Cambio de frente para Juan Cañizales Totalmente habilitado Un buen centro de Juan Cañizales ¡Centro! Ganar Guarmeliano Pero se equivoca Ahora del fondo Río Diago Portugal Va Everaldo Medina Everaldo Medina Va Everaldo Medina Everaldo Y otra vez apareció Everaldo Medina Sacó el zapatazo Almeño Norman Soto En reemplazo de Gerson Rodríguez Que venía haciendo un buen partido Everaldo Medina Josué Paredes Cambia de frente Buscando a Juan Cañizales Ya aparece por la parte superior De su pantalla Juan Cañizales Ya pasó Juan Cañizales Le pega Juan Cañizales Emerson Alvarao También Yo Harold Peña Everaldo Medina Cubre su pelota Se viene Juan Cañizales Para allá de la fuente Everaldo Medina Que juega de taco Para Diago Para Eres Everaldo Viene Pegar Comiseta número 11 Gol Camino Apareció Norman Soto Con la pelota Ante la marca de paredes Va Emeraldo Medina Avanza Veraldo Se viene Veraldo Tiró Veraldo Muy largo Exigido para Norman Soto Avanza Norman Soto Deja para que pegue Cañizales Se equivoca Cañizales No ha pasado El peligro García Le pegó 2016 Cuando ya Los hinchas Están abandonando Final del encuentro Señoras y señores Ha derrotado El conjunto Camino Por tres tantos A cero Con victoria Otro vamos a poner Punto final A la transmisión Oriol Jango Si Guamanchuco Le jugamos de igual Igual No se pudo concretar Los goles Pero igual Salimos acá con todo En el local Y gracias a Dios Tenemos este triunfo Para toda la gente Y gracias a Dios Pudimos lograr el triunfo Un partido Que terminó siendo en goleada Pero que costó De alguna manera Poder concretarlo Pero no tanto Por el rival Sino porque de repente No se fue más efectivo Claro Los goles No se pudieron entrar Tuvimos varias claras Pero así es A seguir trabajando Nomás Para la siguiente Que va a ser Rosario Vamos a darle con todo Hemos visto Que tienes una buena química Con Gerson Rodríguez Por el lado derecho De la cancha Ah si Gerson Amigo mío en Roma También jugó conmigo Y si Nos comprendemos muy bien Y gracias a Dios Todo Nos salió bien a todos Y pudimos ganar el triunfo Bueno Este Vinimos a buscar el resultado Nosotros la victoria Pero Bueno se nos dieron las cosas Creo que Mejoramos un poco El año pasado No fue abultada la goleada Porque sabemos lo que tenemos Sabemos el cuadro que tenemos Venimos de ganar en casa Y bueno es un equipo Nos buscamos de visitante Y buscamos mejorar nosotros las cosas Trabajar la semana Para sacar un resultado en casa ¿Crees tú que Ya en dos partidos Que vienen jugando En la etapa nacional Consideras que hay chances De poder avanzar Este Superar hasta seis primeros fechas O consideras que Las limitaciones que tiene Tu cuadro Hace todo más complicado No bueno Un cuadro que viene De menos a más Creo que no es No es imposible Nosotros luchamos Para llegar a esos octavos Este Estamos trabajando bien Buscamos Este Sumar en casa ¿No? Que Que es lo importante De Lusa A comparación del año pasado Tú estuviste también El año pasado ¿Encuentras diferencias Con el equipo Que enfrentaste el año pasado? Bueno Un buen cuadro El respeto que se merece Creo que el año pasado Tenía más figuras Pero bueno Vamos este Así es Así es este fútbol Nosotros esperamos Jugar la revancha En casa Y Ese de Lusa No nos va a ganar en casa No Yo estoy contento Y tranquilo De verdad Perdón Tranquilo No contento Pero Lo he hecho El día de hoy Los chicos Es rescatable Estoy tranquilo Al margen de que El público que quiere más goles No El margen de ganar 9 a 5 9 a 3 Es un resultado que a mí Nunca me ha convencido Ganar 1 a 0 Y estar bien parados atrás Sin tener muchas complicaciones En la parte defensiva O ganar 2 a 0 Y mucho mejor con 3 a 0 A mí me deja muy tranquilo Recuerda usted Que el año pasado Usted dijo Que más que Que en las victorias Usted sacaba conclusiones En las derrotas Hoy digamos En esta victoria Que cosas No le ha gustado Por ejemplo En De Luz Que hay que mejorar Algunas cositas Desconcentración De repente En la parte ofensiva Puede ser ampliado El marcador Hubiéramos ampliado De repente Más que eso De repente El tema arbitral Hoy día No me convence De verdad Que no me convence No me convence Porque No nos tocamos a rival Ya nos están cobrando Falta para adentro Nos saca amarillas Miren cuántas amarillas Nos han sacado Entonces Las faltas que cometen Nosotros el día de hoy En otro sitio Hubiéramos terminado Con 3 o con 4 jugadores menos Pero acá Nosotros como le dije En cama Venimos Jugamos Y jugamos Como le puedo decir Limpiamente Porque no No estamos pues Pendiente Que quien nos va a arbitrar Pero el día de hoy Estoy tranquilo Con los jugadores Ellos sacaron el resultado adelante Al margen del público Que gritaba Que queríamos dar gol Nosotros decían Tranquilos Muchachos El entretiempo Y las cosas se dieron Profes Porque en el primer tiempo Vimos un equipo Con bastante intermitencia Por momentos Se atacaba Por momentos Se dejaba estar también Yo les dije Que les iba a costar Jugamos de local ¿Por qué les iba a costar? Les iba a costar Porque jugamos de local El público exige más Entonces yo dije Que tengan mucha tranquilidad Que el segundo tiempo Vamos a mejorar Y así fue Es por eso Depende el resultado De 3 a 0 No, si viene yo Como dije yo Al equipo Vengo a aportar No No vengo con mucha experiencia Bueno Sí tengo mucha experiencia Pero vengo solamente a aportar Y a que el equipo Sea ganando ¿Cómo te has sentido Tú hoy día Jugando para la Lusa? Bien, cómodo Tranquilo Porque el equipo ha trabajado Vengo también Una semana de para Porque estuve lejos Pero bueno El equipo ha dado todo El gol viene Gracias a ellos también Y el trabajo Que damos todos los días Sin embargo En el segundo tiempo Te vimos un poco Ya desgastado físicamente Ah sí Como yo no vengo trabajando Ya hace como Más de 3 semanas Por una parte De una lesión Y temas personales Pero bueno Ya ahora que Estoy yendo con el equipo Creo que Va a cambiar las cosas Para adelante ahora No, claro Como cualquier jugador Que sea jugador Pero no Que es Su vida Es su pasión Es jugar Todo Se puede De todos Los 90 minutos Pero Esa es la decisión Del profe Que dio Su lista Y su alineación Y uno respeta Como jugador Ahora Si bien es cierto Tú llegaste como refuerzo Eran uno de los refuerzos Cantados Que 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 tenía Que llegaba para Lusa Y se pensaba también Que cantada Era tu titularidad Sin embargo En Guamachuco Estuviste un primer tiempo Te sacaron Hoy También sorprende La alineación del profe Porque no arranca Este Haciendo un mea culpa ¿Por qué crees tú Que 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 está pasando esto? No, nada En Guamachuco Pasó Lo que pasó Fue por lo que mismo Que es altura Y me costó Me costó Ir correr Todo Pero Acá la decisión del profe Se la respeta Y uno como jugador Tiene que Que saber Este Respetar lo que dice El profe Y si Se dio Eso Lo que Están diciendo De que salía En banca Normal Yo no Siento ningún resentido No siento nada No soy jugador Uno viene a portar A sumar Y Normal Y a la hora Que uno entra Se da Todo lo que uno da No, claro La verdad Que es Es cierto Pero Nosotros vinimos A hacer un partido Normal Pero El equipo local Si la verdad Que Corrió bien ¿Ganó bien cree usted? Si, si ganó bien Yo No tengo ni objeción En decir ganó bien Nos perjudicó bastante Que no han venido Siete chicos También Seis chicos Que se quedaron Por motivo de trabajo Y el viaje También El viaje Y el partido Del día jueves También es un factor Determinante Con este También fue un partido Bien duro Bien duro Un partido Que jugamos Contra este equipo De la universidad De Pucalpa Y no tuvimos mucho tiempo Para la recuperación De ahí vino el viaje Más nos han faltado Como seis chicos Que por motivo de trabajo No han venido Nos han mermado bastante Pero no No así es el fútbol Hay que seguir para adelante El próximo rival Que ustedes van a tener El cultural Tarapacá De Huánuco En Acuayaco Si en Acuayaco Vamos a jugar de local Y ese partido Vamos a tratar De sacarlo como sea Como sea Tenemos que ganarlo Claro No, si creo que Venimos a jugar Y Nos abrieron la cosa ¿No? ¿Consideras que Por su prioridad De De Lusa O las circunstancias Como dice el profe Que no llegaron Algunos jugadores El viaje El partido del día jueves ¿Crees que son Un cúmulo de cosas Que contribuyeron A que no pudieran Dar todo hoy? No, si creo Pero tampoco No puede ser excusa ¿No? Creo que Somos 25 jugadores Y El que no está El que tiene la oportunidad Tiene que Demostrar ¿No? Pero A margen de ello ¿No? Si tuvimos muchos errores Ahora tenemos que Que replantear Durante toda la semana Si bien es cierto Jugamos el jueves Y un viaje largo Venir desde allá Como 19 horas Pero Pero Creo que Meritorio También lo tiene De Lusa Creo que tiene Un buen cuadro Y Lo voy a repetir No creo que Que hemos caído En desesperación Y Tampoco Hemos tenido Unas ocasiones Y no pudimos Concretarla ¿No? Pero Este fútbol Hay que darle Para adelante Y seguir ¿No? 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 ¿No?